Ya venimos, llegando aquí al perecito Hay bastante movimiento en el rancho Aquí terminando unos muchachones Y para acá está el Nono y su banda Vamos a ver qué tal está Muchas racers ahí, mire, muchos triciclos y de esos Vamos a ver qué show Y a ver cómo se pone el ambiente Mira a las muchachas acá con ganas de bailar Hola, adiós Ah, 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 ah Ya venimos, traición de bailar usuá res ¿Para qué no? Hola, hola, hola. 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 ¡Gracias! 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 Nunca olvidar ¡Cualito lindo! Nunca duermes Un día más ¡Cualito lindo! ¡Viva hacia el campo! ¡Tobre los puertos! ¡Y en pos 000 días! Un sal diğer Y ahí en solitar ¡La encontrar más! ¡Lioi! ¡Muchas galerías! ¡Y en luz rosada! Que si no te olvidas Y no te olvides Y nunca acabas Y no te olvides 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 Y no te olvides